Yo soy Fianco He visto de los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por levante El mar te está mirando desde el sur Te miro de repente el horizonte Es tan distante como tú Te miro de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón una llena canción de amor Corazón una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón una llena canción de amor Corazón una llena canción de amor Corazón una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico